Con su venia, diputada, presidenta. Adelante, diputado. Pueblo de México, diputadas y diputados, el pueblo está muy consciente lo que representa y representaron el PRI, el PAN y el PRD. Gobiernos corruptos que vivían los excesos y los privilegios. Gobiernos que se habían dedicado a enriquecerse del erario público, del dinero del pueblo y todos pagamos las consecuencias. Siempre, siempre sus políticas económicas eran de arriba hacia abajo y todo se quedaba arriba, nunca tocaba nada abajo. Ahora se ha volteado a ver al pueblo. Ahora el presupuesto del pueblo se maneja con honestidad y se aplica con justicia. Por eso ahora, como derecho constitucional, hay pensión universal para los adultos mayores, hay becas para los jóvenes de preparatoria, hay pensión para las personas con discapacidad. Por cierto, van a aumentar el 25%. Por ejemplo, la pensión universal, que ahorita es de 4 mil 800 bimestral, al siguiente año será de 6 mil pesos bimestrales. Mientras que en la transformación hemos sacado a más de 5 millones de personas de la pobreza, ustedes eran fábrica de pobres. Porque mientras ustedes inauguraban cascarones a los que llamaban hospitales, nosotros los hemos equipado y echado a andar. Porque mientras que ustedes gastaban en lujos auspiciados por el presupuesto público, nosotros ahorramos y tenemos la guía de la austeridad republicana. Porque ustedes llamaron subsidios a la transferencia de recursos a los más ricos. Y nosotros llamamos acto de justicia el ampliar y hacer programas sociales con carácter universal. Porque mientras ustedes nombraban ampones y delincuentes en los mandos de seguridad pública, nosotros hacemos una estrategia conjunta que atiende las causas de la inseguridad. No somos iguales, grábenselos bien, no somos iguales. Somos la honestidad valiente que se consolidó la alternativa de hacer gobierno honesto y austero. Primero en esta capital y ahora en 24 estados. Con el de Sonora, por mucho, con el doctor Alfonso Durazo, el mejor gobierno que hemos tenido en décadas. Somos el gobierno del pueblo, ese que ganó primero las conciencias, luego la calle, después las urnas y ahora todos los espacios del poder, que es realmente poder popular. Este es el triunfo del pueblo que encabezó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y será uno de los presidentes más queridos de la historia, pese a quien le pese. Por eso el pueblo tiene la convicción y la voluntad de continuar con sede Claudia, de la doctora Claudia Chemba. El triunfo del pueblo continuará con Claudia Chemba. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la doctora Claudia Chemba! ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva México! ¡Retiro mi reserva!